Si tienen planeado ir al cine este fin de semana a ver Blue Beetle, la más reciente película basada en Superhéroes de DC, déjenme ayudarles a no malgastar su dinero. Y es que hay que decirlo como es, Santa Madre de Dios, que cochinada. Si alguien trata de convencerlos de ver esta película en cines, no caigan en la trampa, es una basura. Ok, quizá estoy exagerando con basura, ¿para basuras? La más reciente película de Adel Ramones y Mónica Huarte, El Amor No Puede Esperar, que pueden disfrutar en Star Plus. Así que quizá estoy exagerando al llamar a Blue Beetle basura, pero definitivamente no es una película de calidad, sobre todo no con la calidad para pagar un boleto de cine. Y es que no les miento comunidad, esta película está más chafa que un capítulo de los Power Rangers originales, por lo menos esos capítulos eran muy entretenidos y muy divertidos. En cambio, Blue Beetle es doloroso de ver, de hecho hay momentos que son una verdadera patada en las bolas. Mire, quizá si tienes 8 años o tienes el humor de un niño de 8 años que se ríe con chistes de pedos o abuelitas diciendo groserías, entonces seguro te la vas a pasar increíble con esta película. Si eso es lo que estás buscando, entonces repito, la vas a disfrutar, al final de cuentas es tu dinero y tú sabes en lo que lo gastas. Pero si eres una de esas personas que sí valoras tu tiempo y tu dinero, entonces Blue Beetle no es para ti. Esta es una película genérica y boba, con chistes estúpidos, algunos personajes insoportables, y con diálogos que dan pena ajena, pero sobre todo, esta película no tiene nada que valga la pena pagar por ver en una sala de cines. Esta es una película para la televisión, no para el cine. ¿Para qué gastas tu dinero en esto si en 3 semanas la vas a poder ver gratis por HBO Max? Blue Beetle es la típica película de inicio de superhéroe que hemos visto demasiadas veces, y que desgraciadamente no ofrece nada nuevo o nada emocionante. A mí de verdad me sorprende mucho que haya gente recomendando esto solo porque los efectos especiales están bien hechos. ¿Qué? Imagínense lo acostumbrados que ya estamos a que nos traigan productos sin terminar, productos chafas, productos que no pasan los estándares de calidad, que nos parece buena una película, solo porque los efectos no están del nabo. Imagínense que alguien te diga, tienes que ver la nueva película de Blue Beetle, y tú le dices, ¿por? ¿Está muy buena la historia? No, pero los efectos están buenos, no están tan feos. ¿Eh? Por Dios, esta es una película de DC, esta no es una película independiente de un pequeño estudio como A24. Esto es HBO Max, esta gente tiene dinero, esto costó 120 millones. Y esto fuera una pequeña película latina que está tratando de competir con DC o Marvel, que apenas si costó 3 millones, no mames, por supuesto que les aplaudo, y por supuesto que les digo a todos que vayan y la apoyen. Pero si con 120 millones no puedes hacer una película decente, pues entonces no la saques en cine, sácala en televisión. Porque ojo, 120 millones para HBO Max no es nada, es lo que se gastaron en los 6 capítulos de la última temporada de Game of Thrones. Así que pueden invertir eso y mucho más. Otra cosa que me parece sorprendente es la gente que pide que apoyemos esta película, que esta película sea exitosa y haga dinero, porque los actores de Hollywood están en huelga y no la pueden promocionar. ¿Qué? Es que de verdad, miren, yo entiendo que si quieres apoyar a Xolo Maridueña, porque te cae bien por Cobra Kai, está bien, me parece excelente. Apóyalo, pero no recomiendes algo que no has visto. Si tú quieres apoyarlo, está bien, pero no le mientas a la gente que vale la pena pagar por esto. A mí también me gustaría que Xolo fuera exitoso, porque me parece un chavo con mucho carisma. Pero también me parece tondo que el sindicato de actores no te deje promocionar una película que ya grabaste, ya cobraste por ella y en el contrato seguramente viene especificado que tienes que promocionarla. Si el sindicato de actores está pidiendo más dinero en regalías, pues que dejen que la película genere dinero, así sus actores podrán cobrar más porque habrá regalías. Pero si la película es un fracaso, pues no genera dinero, entonces no hay regalías que te van a pagar. Por otro lado, me parece sorprendente que no entiendan que si esta película es un éxito, pues su actor va a tener más trabajo y le van a pagar mejor. Si es un éxito, este actor estará mejor cotizado y le podrán pagar más. Pero si la película es un fracaso, pues no lo van a volver a contratar. Así que una vez más, todo este asunto de que no pueden promocionar la película me parece un sinsentido. Y repito, si quieres ayudarle a Xolo, está bien. Ve a ver la película, gasta tu dinero, invita a toda tu familia. Es más, compra boletos de más y regálaselo a la gente que va caminando en la calle. Es tu dinero, puedes hacer con eso lo que quieras. Pero no engañes a los demás diciendo que vale la pena verla en cine, que vale la pena pagar por esto cuando no es cierto. La historia se centra en Jamie, conocido también en la película como Jaime. Esto, aunque no lo crean, es un chiste porque ambos nombres se escriben igual. Jaime acaba de regresar de la Universidad Gótica a su casa en Ciudad Palmera. Jaime es latino y como buen latino, toda su familia lo espera en el aeropuerto, incluida la abuelita. Esto también se supone que es un chiste. Jaime trabaja con su hermana limpiando mansiones y da la casualidad que le toca limpiar la mansión de Victoria Kord, una mujer malvada que al puro estilo del malvado de la película de Iron Man, intenta vender armas asadas en una tecnología avanzada. Mientras que la villana está discutiendo con su sobrina, nuestro héroe como buen latino metiche, defiende a la sobrina y se queda sin trabajo. Pero no se preocupen, la sobrina le dice que ella le va a dar trabajo en una de sus empresas. Al día siguiente, Jaime va a la empresa y obviamente va con toda su familia. Mientras esto pasa, la sobrina le roba a su tía un escarabajo azul, lo mete en una caja de hamburguesas y se lo da a nuestro héroe. Ya en su casa, Jaime abre la caja de hamburguesas y el escarabajo se fusiona con él. Por cierto, esta fusión está bastante bien hecha. Manita arriba a esta secuencia. Luego, al puro estilo de la serie de los ochentas superhéroe por accidente, The Greatest American Hero con William Catt, Jaime aprende a utilizar sus nuevos poderes gritando y llorando. Cosa que, por cierto, se vuelve molesta bastante rápido. Digo, al principio es entendible que esté sorprendido de sus poderes y grite ¡Ay, ay, estoy volando! ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, 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 ay! Pero después de media hora, esto realmente se vuelve muy molesto. Hasta que, por fin, nuestro héroe regresa a su casa en donde la sobrina de la villana le explica qué es ese escarabajo. Y no solo eso, ahora resulta que necesitan una llave. Llave que, por cierto, está en las empresas. Y yo me pregunto, si la sobrina viene de allí, ¿por qué no agarró la llave? ¡Ah, claro! Es para alargar esta estúpida película. Así que, llegan a la empresa, usan al chapulín colorado, sí, escucharon bien, al chapulín colorado para hacerse de la llave. La villana quiere el escarabajo, así que quiere matar a todos, no le importe, es mala malota. La familia se defiende, la abuela agarra una ametralladora y los latinos ganan. Al final, todos se abrazan y lloran por los muertos. Y sí, lo adivinaron. Es una mafufada, esta película es una pendejada. Hay dos escenas post-crédito que realmente no valen la pena. Una es una tontería con el chapulín colorado y la otra es que alguien que creíamos muerto en realidad no está muerto. Esto se parece mucho a Ant-Man. Hablando de eso, creo que la película se roba a Ant-Man, se roba a Iron Man, se roba a Deadpool, se roba un poco de Terminator 2, incluso hasta Batman. No hay una sola idea original en esta película. Los diálogos son de pena ajena y una vez más, la producción es de tres pesos. Todo se nota chafa. Pero quizá lo peor es el tono de la película. Nunca se decide si es algo serio, si es algo en broma, si es una película de superhéroes. No se decide si el villano es un malo malote o es todo un chiste estúpido. La música es horrible. Muchas veces las escenas vienen con una música mexicana que realmente no va a lo que está pasando. No funciona. Y tampoco funcionan los chistes. Que de verdad es que llega un momento en que te duele la cabeza de escuchar tanta babosada. Quizá de las pocas cosas que sí funcionan es el final. Hay un momento ahí que la verdad sí le echaron corazón. Después de dos horas, bueno, por lo menos hay una escena que sí funciona. Y también hay que reconocer que funcionan las actuaciones de Xolo Maridueña, Bruna Marquezine, que ella es una actriz que fue famosa porque fue la novia de Neymar, y George López. De ahí en fuera, todos los demás están pal perro. Damián Alcázar, lo poco que le dan, de verdad, no le sale. Susan Sarandon, de verdad, haciendo el ridículo. Adriana Barraza como la abuela, su madre de pena ajena, y la hermana, que no me sé su nombre, la verdad, de la actriz, es una patada en las bolas. Insoportable. Pero comunidad. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta película, si es que ya la vieron, y sobre todo, qué calificación le pondría. Para mí, es una película genérica, llena de incoherencias. Llena de sinsentidos, con malos diálogos y malos chistes. La verdad, si la hubiera visto en una plataforma sin que hubiera tenido que pagar, le hubiera puesto un meh. Una película dominguera que le pongo a mis sobrinos, igual que las de Spy Kids. Pero como tuve que pagar un boleto de cine, esto es una estafa. No es una película de calidad. Una caquita azul, un tre. ¡Gracias! ¡Gracias!